vamos a caer y como pueden ver chicos tenemos muchas cosas nuevas WUHUUU bueno chicos como estan y espero que sean bastante bien yo les vengo trayendo un nuevo video y pues nada chicos en esta ocasión les vengo trayendo porno pero bueno chicos les vengo trayendo nada mas y nada menos que 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 lo estas trayendo a troll les vengo trayendo una textura troll chicos esta muy epica chicos esta muy padre y esta la puedes instalar en tu mundo y cuando se unan tus amigos los vas a trollear osea es una textura troll como les digo vas a decir android que cambia esta textura troll pues nada chicos cambia muchisimas cosas pero bueno antes de todo antes de enseñarsele y todo eso les quiero recordar chicos de que no se olviden de suscribirse al canal si estan ahi ahi y a estar viendo este video y te gusta el canal y todo eso te gusta mi humor mi humor tan salado pero humor je pues no olvides de suscribirte es totalmente gratis te invito te invito a que te suscribas por favor y tambien denle like y tambien denle like chicos la verdad a la gente que esta viendo el video denle like chicos no les cuesta absolutamente nada y pues ya que le hayan dado like ya son, ya tienen suerte, tienen un deseo cada vez que le hagas un like aca bueno chicos como les queria comentar osea suscríbanse al canal gratis tambien subimos videos todos los dias para si quieren estar enterados de todas las noticias novedades de minecraft pocket edition y todo eso asi que no olviden suscribirse y tambien les quiero comentar chicos de que el link de descarga de esta textura esta en la descripcion solamente lo que tienen que hacer chicos para tener esta textura solamente si irte a la descripcion de este video dale y donde dice descargar ya que te la descargues lo que tienes que hacer solamente es ir entre un monitor de archivos la seleccionas esta va a instalar automaticamente seleccionas el mundo del cual quieres tener esta textura y solamente lo que tienes que hacer es seleccionar la textura del mundo y listo y listo y es todo y pues nada y pues chicos les voy a enseñar la textura super épica y pues estoy creativo para enseñarles toda la textura de minecraft y entramos acá y como pueden ver chicos tenemos muchas cosas nuevas a ver tenemos esto no esto no oye todo está revuelto aparte pero bueno chicos tenemos todas las cosas bien locas como pueden ver este es un pistón aquí están las alas de litra hay un montón de cosas chicos y cambian las texturas son trolls como les digo chicos por acá podemos ver que tenemos esto o sea what the fuck tenemos eso tenemos esto por acá las zanahorias así o sea hay cosas que están súper cambiadas chicos como les digo y miren aquí hay juegos artificiales hay un montón de cositas que a ustedes les pueden gustar que la verdad están súper épicas que pues les o sea un amigo cuando encuentre esto así what the fuck estás haciendo conmigo la verdad te voy a meter una paliza pero bueno chicos como les digo los pueden trolear espero que les haya gustado esta textura es una textura troll yo digo que era una de las primeras que migran minecraft poca edición espero que les guste chicos ya saben que el link descarga la descripción no olviden suscribirse subimos videos todos los días y pues nada cuídense mucho y adiós no nada no 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 no